En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo que ha nacido de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas a Juan para que le preguntaran ¿Quién eres tú? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías, le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió, no Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allanada del camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocen El que viene detrás de mí Y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania, en la otra vía del Jordán Donde estaba Juan bautizando Como un eco del Adviento Ahora, en la octava de Navidad Volvemos a escuchar, en este sábado de la octava La voz de Juan y su testimonio Que es un perenne desafío a todo, bautizado Pero ya no solo con esa agua Sino en el fuego del Espíritu Santo, gracias a Cristo A que podamos siempre dedicarnos A preparar los caminos para el Señor A llenar toda dificultad Para que la palabra hecha carne Pueda de verdad transformar la vida Y el corazón de la humanidad entera Lo pedimos hoy por intercesión de la Virgen María La madre de Jesús Y la madre de Dios Como la venerábamos el día de ayer A Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María Todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo en Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!